¿Qué es una proposición lógica? Una proposición lógica es una expresión que podemos decir si es verdadero o si es falso. En este caso, a ver, 4 más 3 es menor que 6. Podemos decir si es verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, esta es una proposición lógica. Ya está. Acá, la ciudad de Trujillo es la capital de la libertad. También podríamos decir si es verdadero o falso. Entonces, también es una proposición. Siguiente. 11 es un número primo. También podemos decir si es falso o verdadero. Entonces, también es una proposición. Siguiente. ¿Qué hora es? ¿Podríamos responder con verdadero o falso? No. Entonces, esta no es. No es una proposición lógica. Siguiente. París está en Italia. También podemos decir si es verdadero o falso. Entonces, también es una proposición. Siguiente. ¿Viva el Perú? ¿Podríamos responder con verdadero o falso? No. Entonces, no es una proposición. 6 más 2 es igual a 8. ¿Podríamos responder con verdadero o falso? Sí. Entonces, es una proposición. 7 es un número par. También podría yo decir si es verdadero o falso. Entonces, también es una proposición. Buenos días. Acá yo no puedo responder con verdadero o falso. Entonces, no es una proposición. Siguiente. ¿Cómo estás? Pues, tampoco puedo responder con verdadero o falso. Entonces, tampoco es una proposición. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que utilizan las proposiciones para enlazarse? Por ejemplo, si yo dijera 11 es un número primo y París está en Italia. Ahora, vamos a ver. Las proposiciones lógicas se unen por medio de estos conectores lógicos. Por ejemplo, este de acá significa el O. Esto significa el I. Esto significa la negación, el NO. Esto significa el ENTONCES. Y esto significa sí y solo sí. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se leería esto? P o Q. Esto sería P y Q. Esto sería NO P. Esto se llamaría P entonces Q. Y este último sería P sí y solo sí Q. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.